Tengo en la línea telefónica el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Pancho, ¿cómo estás? Buenos días, gobernador. Hola, Adela. Buenos días, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo ha sido tu recuperación? Supongo que pasaste unos días difíciles, ¿no? Una vez que ya te diagnosticaron con el COVID-19 y pasaste unos días difíciles. Sí, así es, Adela. Muchas gracias por preguntar. El lunes me dieron de alta total, como le llaman los médicos, después de 15 días de haber dado positivo al COVID-19. Cinco días complicados, sobre todo dos, Adela, con temperaturas de 39 grados, dolor muscular fuerte, dolor de cabeza y tos al mismo tiempo, el primero y el segundo día. Tercero y cuarto empezó a ser la temperatura de 38.4, 38.5, igual dolor muscular o sin dolor de cabeza. El quinto, amanecí sin temperaturas, me dio gusto. Pensé que iba a salir de llenar y se regresó. Y ya del sexto, del sexto al quince, bien, afortunadamente. Oye, ¿y tienes que cumplir con una cuarentena? O ya cuando te dan de alta total, significa que ya puedes, este, pues de alguna manera reincorporarte a tus actividades, etcétera. Sí, de alta total, ya ir a mis actividades, ya hasta la doctora. Y ya eres inmune, ¿no? Una vez que te da, ¿ya eres inmune? Sí, me hicieron el examen antes de estarme en alta, nuevamente la prueba, que me hizo y salí negativo. Por eso dicen que eres inmune, ¿no? Aunque científicamente no está demostrado. No, no, completamente no, pero dicen que, pues de acuerdo a cómo se comporta el virus y cómo se comportan otros similares, pues sí que dicen que el 99.99% eres inmune. Ojalá que así sea, este, Pancho, qué bueno que estás bien, supongo. Sí, sí, sí. Mira, por un lado, el malestar que dicen que es, o sea, que sí te sientes francamente mal. Y por otro lado, yo creo que el susto, ¿no? Este, pues no dejas de sentir miedo, pues, y temor, ¿no? Sí, sin duda, este, es complicado. Los primeros dos días, Adela, de veras, este, no quería mover ni los ojos. Este, porque tienes los cuatro síntomas al mismo tiempo. Con la temperatura, si te mueves malo, este, todo complica, muy molesto. Y tienes que estar encerrado en un cuarto. Este, acercan los alimentos, te lo dejan en la puerta. Este, con un plato desechable, todo desechable. Y estamos comunicando con mis hijos, por ejemplo, por el FaceTime. Sí, sí, sí. Y cuando puede, con mi equipo, con la computadora. Complicado. Ay, pues, qué bueno. Me da mucho gusto, me da mucho gusto, Pancho. Espero que nos veamos pronto ya una vez que pase esto, ¿no? Este, la verdad, este, tan complicado, tan doloroso y, pues, una sacudida en muchos sentidos. Oye, este, ayer íbamos a hablar con el gobernador, este, de Aguascalientes. Ya no pudimos, este, establecer el contacto. Un poco sobre este tema, ¿no? Porque han estado hablando ustedes, gobernadores panistas, y escuchábamos a Silvano Aureoles hace un rato, también gobernador, no panista, pero por Michoacán. En este mismo sentido, los insumos médicos que están recibiendo de la federación. ¿Qué pasa, Pancho? Mira, de la, el día que tuvimos conferencia, los gobernadores emanados de Acción Nacional, a nosotros en Querétaro no nos había llegado. No llegó hasta el día de ayer. Entonces, yo no pude compartir con mis compañeros lo que ellos mandaron en fotos, el tipo de material. Y el que nos ha llegado a nosotros ayer, eh, nos llegó mascarillas, eh, nos llegó gel, nos llegó medicamento, y nos llegó bata. Y lo que me dicen los médicos, todo está bien, lo vamos a utilizar, menos las batas. Las batas sí están, este, y sí, con una risulta, ni para el personal que no va a tener contacto con el COVID, para los filtros, para nadie, este, ni para, dárselo a un ciudadano que tenga mejor protección. Es tan de pena. ¿Y las vas a regresar? Las batas las vamos a regresar, todos los más y las vamos a utilizar. Ahora, ¿es completamente insuficiente, también en tu caso? Porque, por ejemplo, Silvano dijo, me mandaron 98 litros de gel, ¿no? Este, pues, ¿de qué me sirven, pues? Este, no sé, en cuanto a cantidad, me dices, en cuanto a calidad, lo demás está bien. En cuanto a cantidad. Pues mira, Adela, eh, nosotros tomamos una determinación muy temprana, cuando empezó desgraciadamente, eh, aquí en México y en Querétaro, el primer caso, eh, cuando íbamos en el día 10, pues, dada la, el orden, el saneamiento y el fortalecimiento financiero de las finanzas del gobierno del Estado de Querétaro, eh, pudimos echar mano y desde la primera semana de marzo compramos todo. Ayer hacíamos un cruce de los inventarios y tenemos todo listo. Por ejemplo, te puedo decir, eh, que tenemos listos en este momento cincuenta mil trajes especiales para médicos y enfermeras que van a estar en contacto, eh, con COVID positivo, aunque Querétaro tenga setenta y cinco casos hasta este momento. Tenemos, eh, arriba de cincuenta mil, que es el, el traje blanco con capucha, gogles, la, eh, el tapabocas, el KN noventa y cinco, el que te exigen médicamente, eh, doble guante, eh, y el cubrebota, cubrezapatos, estamos equipados al cien por ciento en, en, en todo lo que son equipos sin materiales. Hemos comprado más de ciento cuarenta ventiladores, monitores, ahí sí, este, si nos llegan, eh, ventiladores y monitores, este, va a ser de mucha ayuda, aunque te adelanto que espero hoy o el lunes tener un enlace con, eh, Zoe Robledo y la directora de Conacyt, porque el consorcio, eh, hace año y medio creamos en Querétaro un consorcio de manufactura aditiva. Y les pedí también desde la primera semana de marzo que desarrollaran un respirador, eh, un ventilador mecánico, eh, este, esta asociación está integrada por G. Sidesi, que pertenece a Conacyt, y gobierno del estado de Querétaro. Eh, se comprobó una impresora 3D y se desarrolló, ya se probó, eh, con apoyo del gobierno federal, en el Centro Nacional de Cardiología, con pulmones artificiales, para la certificación de COFEPRIS, y de todo lo que se está aprobando en todo México, el ventilador de Querétaro es el aprobado, hasta este momento, semi-aprobado. Esperemos que lo aprueben la semana que entra, y pudiéramos en Querétaro de arranque, eh, hacer doscientos semanales, y poder pedirle a la industria automotriz, aeronáutica, pudiéramos hacerlo, eh, mucho más, este, fuerte. Este, híjoles, eso sería de gran ayuda, ¿no? Sin duda, porque tú sabes que lo peor está en unos días, y por delante, entonces, estamos trabajando muy fuerte con este consorcio para crear en Querétaro los ventilados mecánicos, y poderlos usar en Querétaro, eh, para todo el país. Oye, este, a ti, estos insumos que te llegaron de la Federación, te llegaron junto con un oficio, este, porque un poco, pues, está este asunto de que fue un malentendido, de que no eran materiales, los insumos comprados en China, sino primero dijeron que habían sido un donativo, luego que habían sido confiscados, este, en fin, ¿te llegaron junto con algún oficio o algo, gobernador? No, nada más el, la numeralia, el tipo de producto y la, la numeralia, y de cómo se habían conseguido, ni de dónde venían. Ya. No, absolutamente nada. Y ahora que hablaste con, con, con Sue Robledo del IMSS, ¿le comentaste algo al respecto? No comentamos, pero sí, eh, tú sabes que Sue y algunos gobernadores de Acción Nacional fuimos, eh, compañeros senadores. Sí. Entonces, nos conocemos, eh, hemos trabajado en cosas de manera conjunta, y él me ha pedido que el lunes, eh, nos pudiéramos conectar en videoconferencia, eh, los nueve gobernadores que estamos en Laguan con él, cosa que hoy lo voy a poner con mis compañeros, y creo que es, eh, un acierto, eh, porque en este momento tenemos que trabajar en equipo juntos, eh, claro que se tienen que decir las cosas de frente y de verdad, y claro que hay que apoyarnos, eh, gobierno federal y los estados, eh, pero en reuniones como la que se acaba de proponer para el lunes, y me gustaría tener lo mismo con López Gatell, eh, y el secretario de Salud, y yo mandé un tuit desde hace una semana pidiendo lo mismo con el presidente de la república, creo que es el momento adecuado antes de entrar a la fase tres. Pues sí, este, ¿cómo están las cosas en Querétaro? ¿Cómo está reaccionando la gente en el estado, este, gobernador? Afortunadamente, bien, Adela, este, nosotros, eh, tenemos, eh, hoy está una calificación, el ochenta por ciento de la gente sí está dentro de su casa, queremos hacer un esfuerzo, eh, lo que queda esta semana, y la semana que entra, hemos lanzado un programa de vecino vigilante, le contratamos mil trescientas mujeres y hombres de entre veinte y cuarenta años, uniformados, que ayudan a la policía estatal, a la policía municipal y a Protección Civil, a invitar a los ciudadanos a que se vayan a casa, que salgan solo a lo indispensable, no está funcionando, pero sí vamos a pedir la semana que entra, mucho más, eh, fuerza, invitando a toda la población a Querétaro, que esto sea en serio. Yo, por ejemplo, Adela, te doy una palabra, hemos rastreado, no sé qué es mi contagio, no tengo ni idea de dónde, ni cómo. ¿De dónde? Y lo tuve en el equipo, afortunadamente, hasta ahorita ha dado positivo, soy el único, pero no tengo ni idea cómo contratar el virus, o sea, esto es real. Sí, no, claro, bueno, pues basta con ver las imágenes, basta con ver lo que está pasando, no, hay quien todavía no lo cree, etcétera, pero pues basta con ver lo que está pasando, con informarte tantito, ¿no?, este, y tomarlo en serio y tomarlo con respeto y con precaución, ¿no?, y si ya está comprobado que lo más efectivo es el aislamiento social, yo entiendo, yo entiendo las necesidades y las urgencias incluso de la gente que necesita salir a trabajar para, pues para poder comer ese día y para el sustento de su familia, lo entiendo, pero creo que ahorita hay un bien mayor que es la salud y la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, Adela, mira, la comunidad médica científica hace córridas que le llaman el CIR, SIR, los sanos, los infectados y los recuperados. Ajá. Sí, tenemos los números, las entidades que lo tienen, el gobierno federal, se sabe qué número de infectados vamos a tener en nuestro país por entidad, se sabe cuántos hospitalizados, cuántos no van a requerir hospitalización, cuántos se van a entubar, y una pena, este, cuántos fallecimientos vamos a tener. Cuando empecemos a ver el aumento, el volumen en infectados, en hospitalizados, en entubados, y subir desgraciadamente y con mucha pena fallecimientos, es cuando nos va a dar la sacudida que no debemos esperar, debemos encerrarnos, y que el mayor número de defunciones las evitemos, el mayor número de entubados lo evitemos, y esto es lo que damos en casa, como tú dices. Pues sí, porque además, lo que va a ocurrir también, y es lo que tanto preocupa, es que colapse, que de por sí ya están habiendo problemas muy serios, ¿no?, en todo el sistema de salud del país, pero que... Es la primera lección, Adela, yo creo que el sistema de salud, en la primera sacudida no estábamos listos, en infraestructura, en equipo, en personal médico, y de aquí en adelante es una lección para México, para cada entidad, para el gobierno federal, tener la infraestructura médica de primer nivel, que se merecen todas las familias mexicanas, y en nuestro caso, queretanas. Pues sí, sin duda. Te mando un abrazo, Pancho, qué bueno que estás bien, y si me permites, pues sigamos en contacto, ¿no?, me dices, vas a tener entonces el próximo lunes una videoconferencia con Soé Robledo y el resto de los gobernadores panistas. Así es, el lunes se va a hacer esto, Adela. Hoy, en parte con mis compañeros, estoy seguro que van a aceptar la propuesta, y también dijiste que aquí en Querétaro, esta semana lancé los apoyos fiscales para la micro, pequeña y mediana empresa, hasta 50, entes económicos, hasta 50 empleados, y la semana que entra, entendiendo lo que tú dices, que necesitan tener en casa, necesitan vivir, apoyos económicos familiares, es el momento de utilizar el dinero para todas las familias. Pues sí, es para eso. Te agradezco mucho, un abrazo, Pancho. Estamos en contacto, te mando mensajes. Gracias, gracias. Es Pancho Domínguez, el gobernador de Querétaro, afortunadamente, ya dado de alta total, estuvo contagiado, tuvo todos los síntomas, de hecho, ya escuchábamos, la pasó realmente mal, afortunadamente, ya bien, y pues con este asunto de lo que está pasando.